Pareja de maldito Cris. Habría estado escondida hasta hace poco. Más de 20 personas fueron intervenidas en el lugar. Sáquese la gorra ya, sáquese la gorra. Crimen y gloria se acabaron para estos angelitos. Colombiano, colombiano, peruanos, ecuatorianos. Peruanos y extranjeros, todos unidos por una misma consigna, derramar pólvora y muerte en las calles de Lima. Uno, pato, chau. La policía llegó a este búnker del delito en San Juan de Lurigancho. Un lugar denominado como la Pantera Rosa. No solo por sus excéntricos colores, sino porque también se había convertido en una zona rosa por excelencia. Se logró incautar un arma de fuego, municiones, diversos tipos de drogas, equipos celulares, gran cantidad de preservativos, al tenerse conocimiento también de que ahí se ejercía la explotación sexual. Uno a uno iban cayendo estos sujetos, muchos de los cuales eran miembros de la peligrosa banda criminal Imperio VIP, compañeros de crímenes de sus pares del Tren de Aragua. La intervención de 101 personas de diferentes nacionalidades, como le dije en un determinado momento, y por disposición de la fiscalía es que han quedado solamente 21 personas detenidas. El resto ha sido puesto en libertad y estas personas están involucradas de una u otra manera en delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, están también vinculadas en un homicidio y también por tenerse ilegal de armas. Un templo de la perdición muy similar al lugar donde el maldito Cris no solo se sentía el amo y señor, sino donde se habría escondido días antes de ser abatido por la policía. Se conocía que también aquí venía refugiándose días anteriores el conocido como Fismo o maldito Cris. Por ello no se descarta que en esta guarida de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho la escurridiza a Wanda del Valle se haya escondido tras la muerte de su amado. Y es que la bebecita del TikTok era la reina de la noche en estos lugares donde la droga y el descontrol la hacían tocar el cielo. Ella concurre a diferentes tipos de eventos, así de esta magnitud, a estos denominados búnker. A veces contratan en el cono sur, en el cono norte. ¿Se habría pasado por ahí? Probablemente. En este búnker Wanda se sentía prácticamente en familia, pues un viejo conocido del abatido Christopher Fuentes González también fue atrapado en la abatida. Se trata de José González Armando de 27 años, un venezolano implicado en la muerte del empresario Nicacio Casachalco, ocurrido el 19 de julio último en San Juan del Urigancho. El entorno de maldito Cris estaba en este lugar y es quien se traslada en diferentes lugares. Esta persona directamente se encuentra en un homicidio calificado ocurrido en la jurisdicción de San Juan del Urigancho. Colombiano, colombiano, venezolanos, ecuatorianos. Entre los 21 detenidos, además de venezolanos, colombianos y ecuatorianos, habían dos peruanos, uno de ellos con antecedentes por el delito de proxenetismo. Muchos de los extranjeros detenidos tienen una situación migratoria irregular, por lo que fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Fueron atrapados delincuentes.